¿Qué pasa si el colesterol es un problema actualmente en México? Pues el médico va a estar intentando darme ahí, los medicamentos para el colesterol son muy caros, entonces si yo participo junto con el médico y el tratamiento, haciendo ejercicio y cuidando lo que como, eliminando las grasas saturadas, consumiendo grasas de origen vegetal que no sean hidrogenadas como la margarina por ejemplo, si yo le ayudo en esta parte al médico va a ser mucho más fácil alcanzar los niveles deseables de colesterol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.